¡Ay, qué especial! ¡Qué ingrato que después de haber metado Lo más bello de mi vida hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tampoco tu cariño para mí Y ahora hay que tener otro amor lo gozará, sabrá de un fiel Que buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche Pero no me pidaste que de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides ¡Bravo! ¡Qué belleza! Mi parte de abajo